Con un clásico de clásicos empezamos nuevamente por segunda vez en este canal y por primera vez en la vida a jugar un juego recién salido de paquete Amnesia Revirt, Amnesia es una saga bien larga, ya debe tener por lo menos unos 4 juegos, 3 El Matching of Pi creo que fue el último Un juego de terror por supuesto, muy bueno y este es su último juego La última creación, al parecer es la historia de una niña que es lo único que sé Lo otro que sí sé es que vamos a darle one shot, o sea por lo menos vamos a jugar 5 horas esto y tiene que terminar Voy con todo el cuidado del mundo Voy con todo el cuidado del mundo Era la pasaca de vida Vamos tranquilo, tranquilo Además si sabían que no somos la evolución del mono como dijo Darwin sino que somos una raza genérica ¡Concha tu madre! ¡Ay! Recupramos todo el avance Oh! Oh God ¡Dite eso! No me asustes, eso me asustaste todo. La radio. Eso es Yasmin. No me asustaste. Calcito, ¿estás bien? Sí. No, me imagino que era parte del... Uy, era yo mismo, conches. Siento que me van a hacer craftear así como una hueá... ...bredescente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, mi cara de susto. No. No. No, 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 no. Dios, vamos. Tienes que ser más cuidado que esto. Tienes que ser más cuidado. ¡No! 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 ¡Pero me morí! ¡No! ¡Muy bien. ¡Listo! ¡No! ¡No! Lo único que nos faltaba Casi me he dado un infarto con eso Ábrete por favor ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó viejo? Amigo mío Pero ¿Vámonos de aquí? ¿Dónde está mi? ¿No veo nada? Cuarta, te veo Pero ¿Cómo? ¡No! ¡Corre para allá! ¡Corre para allá! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Chif, chif, 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 chif! ¡Te veo, te veo! ¡Conchazo! No sé qué pasó, pero corre Corre, 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 corre ¡Te veo, te veo, te veo, te veo! ¡Por la izquierda, por la izquierda! Buenísimo, por la izquierda Uno, dos, ¿no? ¡Sale de aquí! Pero... Eso, ya Derecho, 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 derecho Corre, corre ¡No! ¿Pero qué está pasando, amigo mío? Hijo, mijo No, 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 pero me está agarrando el culito Me está agarrando el culito Me está agarrando, no, 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 no Corra amiga mía, amiga mía, amiga mía Yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes Eso, eso, bien, bien, bien Puerta, 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 puerta ¿Qué tal? Oh, esa es Soy una machingan Boom Ahí, tranquilo Ya Excelente, muy, muy bien, muy bien No, no, no No, 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 sale, 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 corre, 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 corre No, no, no Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, no, tranquilo, 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 tranquilo Yo no fui Yo no fui, yo no No, Lendor, espérame Pero, pero estaba llegando al pueblito ¿Quién eres tú? No Es la mi ¿Es el espíritu? Güey, güey ¿Qué vas a hacer? No, yo tampoco estaría muy... No lo volaré a pinchar otra vez Ayy El ejido No, y otro, y otro, y otro No ¿Y ese de dónde salió? ¿Y ese de dónde salió? No, 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 no Abra la puerta, abra la puerta Cierra la puerta, cierra la puerta Ah, por acá, por acá, por acá, por acá Tírate, 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 tírate Abre, abre, abre No, pero... Ay, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta Hago eso Y ahora Que inserté eso, interconecto esto al sistema Y... Perdón 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 Estoy aquí, Tessie ¡Dóctor! ¿Ah? ¡El bebé! ¡Ela viene! ¡Ah! ¡Es bien! ¡No! ¡Es bien! ¡Lo tengo! Por favor, gracias, me salvó el doctor Mira, le cerré otro paso más de energía ¡No! 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 ¡Ya! Un poco tengo que encontrar la puerta Esa es la salida, pero... Acá está la otra puerta. Cápsula. No, espera. 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 Estamos a punto de lograrlo. Estamos a punto de lograrlo, no te preocupes, no te preocupes. Esto es Amari. Amari. No, espera. No, espera. No, espera. No, espera. No, espera. Ya no. Ya no los están farmeando. No, espera. No, espera. No, espera. No. No, espera. Tassi, Iconoglast. Tassi, Iconoglast.